Sobre el seguimiento a la notificación de que Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa, habían arribado al aeropuerto de Santa Teresa en Estados Unidos y capturados al descender del avión en el que viajaron, el Gobierno de México solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe oficial de las conductas en territorio mexicano, así como planes de vuelo y circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada hecho. Al respecto, las autoridades estadounidenses, a través de su embajada en México, dieron respuesta el sábado 27 de julio a la información solicitada por la Fiscalía General de la República señalando lo siguiente. Uno, las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses, sin embargo, nunca había concretado dicha intención. Dos, las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 10.30 horas del jueves 25 de julio de 2024 que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado ese día. Tres, aproximadamente a las 2.35 de la tarde, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse. Las autoridades del orden público estadounidense no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López efectivamente estuviera en el vuelo. Cuatro, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 2.40 pm una vez que el avión estaba en el aire que Ismael Zambada García podría estar también en la aeronave. Las autoridades del orden público estadounidenses no tenían confirmación independiente alguna que Ismael Zambada García estuviera efectivamente en el vuelo. Cinco, el vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa de Nuevo México aproximadamente a las 4.24 pm. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. Seis, una vez alertados después de que el avión despegó, como se mencionó anteriormente, las autoridades del orden público estadounidenses llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en el aeropuerto de Santa Teresa. El avión tenía dos pasajeros. Las autoridades del orden público estadounidenses detuvieron a los dos pasajeros cuando bajaron del avión. Siete, el gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los dos pasajeros en la aeronave. En particular, una vez confirmada su identidad, el personal de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se comunicó inmediatamente con autoridades del gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del Gabinete de Seguridad con quien se tiene una colaboración regular. Se informa también que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta Federal 1882-24 en el Estado de Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales, policíacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos. Reiterar que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael, el Mario Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el gobierno de México. De todas maneras, sobre este asunto continuaremos informando al pueblo de México con apego a la verdad sin ocultar absolutamente nada.